Música Buenas tardes, nos encontramos en el programa Más que Salud, acá desde Punta Arenas, la Perla del Pacífico, en el Hotel Las Brisas, en donde usted encontrará un ambiente familiar con un salón especial para eventos y también habitaciones muy confortables y a un precio muy accesible. Hoy tenemos un tema maravilloso. ¿Se ha preguntado usted qué son las emociones y cómo inciden en nuestra salud? Pues vamos a tratar esto con nuestra invitada especial, Liliana Corella Vargas. Muchas gracias, Liliana, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, Liliana, como conversábamos, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo poder sanar física y emocionalmente mediante este tipo de terapias? A veces las llamamos terapias complementarias, en otras ocasiones terapias alternativas, otras holísticas. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo trabajamos eso? Cuéntenos, Liliana. Bueno, una de las cosas más importantes es que en la sociedad costarricense nos hemos olvidado de que las emociones son el principio de todas las enfermedades. Cuando nosotros tenemos una emoción que no podemos gestionar, por ejemplo, el miedo o la ansiedad, nos dan los ataques y entonces recurrimos a alguna técnica que no nos ayuda porque no sabemos qué es lo que nos pasa. No las podemos reconocer. Nunca nos enseñaron que si nosotros controlamos una emoción, podemos controlar nuestro cuerpo y nuestra mente y además evitar que hayan enfermedades a nivel físico. Las terapias holísticas o alternativas o complementarias, como mencionaba la doctora, hay muchísimos tipos, pero tenemos al alcance de la mano muchas de ellas. La ventaja de las terapias naturales o holísticas, como les llamamos, es que sanamos de adentro hacia afuera. Son procesos muy lentos, pero muy seguros. Pero además de eso, es el hábito que nos hace que podamos tenerla siempre y vayamos cambiando nuestros pensamientos, así como nuestras emociones, para poder sanar. Y es que qué maravilla, ¿verdad? Todo empieza en un pensamiento, ¿verdad? Hasta la creación empezó en un pensamiento. Entonces, en un pensamiento, luego lo articulamos, lo gestionamos en una palabra, actuamos y viene ya el ser, ¿verdad? Entonces, primero pienso, luego existo, ¿verdad? Primero pienso, luego existo. Lo que pasa es que el ser humano, por tener una mente tan prodigiosa, comienza a pensar demasiado. Y se dice que mínimo de 10 pensamientos hay 8 que son negativos, mientras que solo 1 o 2 son positivos. Entonces, eso nos crea mucha inseguridad, mucho miedo, mucha tristeza. Entonces, tenemos más técnicas, como hablábamos con la doctora anteriormente, que además de esas terapias como las flores de Bach, la aromaterapia, también es respirar. Respirar. Aprendamos a respirar sanamente. Se llama respiración consciente. ¿Cómo yo respiro? De tal manera que puedo oxigenar tanto mi cerebro como mi cuerpo. Y es que vamos al principio, ¿verdad? Biológico del asunto, de las células, del ciclo de Krebs. Todo empieza, ¿verdad? Por la respiración, que se generan las mitocondrias de las células. Entonces, si no respiramos y ni tiempo nos damos, comemos en carrera, ¿verdad? Hacemos todo soplado, ¿verdad? Vamos manejando en carrera. Queremos que todo se resuelva ya más en esta generación del clic, ¿verdad, Liliana? Donde queremos que se hace clic y que ya todo se resolvió. Entonces, qué maravilla. Liliana, entonces, contanos. ¿Hace cuánto está usted en esto? ¿Qué es esto de las terapias holísticas? Cuéntenos un poquito. Bueno, para resumirles un poquito de cómo ingresé yo a las terapias holísticas. En el 2008 yo conocí a una persona de Filipinas que aplicó en mí sanación pránica, o sea, sanación con energía de mis manos. Esa fue la primera persona con la que yo me topé, por la cual tuve algún tipo de relación con estas técnicas. Luego, en el 2014 yo me fui a vivir a Nicaragua, trabajando con una ONG canadiense, y resulta que allá se da mucho el tratamiento con terapias holísticas. Yo comencé a probar todas y comencé a estudiar. Estudié sanación pránica, flores de Bach, luego un poquito de aromaterapia, terapia de agua de mar. Y luego me fui a Cusco, a Perú, y ahí también tuve contacto un poquito con gente quechua, endémica de ahí. Y entonces aprendí otras técnicas. Luego en el 2018 me vine a Costa Rica y comencé a practicar terapia floral o flores de Bach y aromaterapia, tanto en personas como en mascotas. ¡Wow! Porque nosotros energéticamente y emocionalmente somos seres muy parecidos, solo que ellos, por no tener la mente que nosotros tenemos, que está generando pensamientos constantes, sanan mucho más rápido que nosotros. ¡Uy, qué maravilla! También mascotas. Vea qué importante, cómo en este programa le traemos información relevante para usted, para toda su familia, porque las mascotas son parte de nuestra familia, son el alma de verdad, de nosotros en la casa. Entonces, y cada día más, ¿verdad? Vemos que los chicos ahora ya no quieren tener hijos, y ahora, mire, quiere un perrito, un gatito. Bueno, mire, podemos trabajar con ellos. ¡Qué maravilla! Eso me encanta, Lidia. Entonces, contame ahí un poquitito más acerca de esto, porque usted nos hablaba de un concepto importantísimo, la diferencia de sanar y de curar. Hablamos de esa medicina alopática que conocemos, que lo que hace es curar, que viene de afuera, ¿verdad? Como nosotros en la medicina normal. ¿Y cómo ustedes complementan el trabajo que nosotros realizamos en salud holística y alopática con esto? Sí, bueno, como bien explicaba la doctora, son dos formas de hacerla. Una es de afuera hacia adentro, que es la alopática, y de adentro hacia afuera, que son las holísticas. Nosotros lo que hacemos es trabajar con emociones. Por ejemplo, las flores de Bach lo que hace es que al tenerlas usted, cuando usted toma las gotas, que son vibración, sus emociones dentro de su cuerpo comienzan a vibrar, porque tenemos emociones de todo tipo. Tenemos emociones que son de nuestra vivencia, emociones de la parte cuando estamos en el vientre, y memorias genéticas, que son las memorias que arrastramos de nuestros antepasados. Por ejemplo, las abuelitas antes decían que había que romper cadenas. Esas cadenas son esas memorias que traemos nosotros ya en nuestro cuerpo impregnadas. Y comenzamos a sanar por medio de diferentes técnicas. El usar estas terapias nos ayuda a comenzar un camino de sanación, no de curación, como bien decía la doctora. Una vez que sanamos la parte emocional, nuestro cuerpo también se sana. Porque cuando hay una enfermedad física, es que está reflejando un problema emocional que tenemos y que no hemos tratado. Eso es como una alarma, que el cuerpo nos dice, tenemos un problema, hay que parar y detectar. Véalo, véalo, aquí está. Somos seres hablados. Dice Jack Lacan que nosotros somos seres hablados. ¿Quién nos habló? Nuestra misma madre, ¿verdad? Y nuestra sociedad y demás. Entonces, y nuestro cuerpo lo que va a hacer es mostrar eso que está pasando, que tal vez no lo podemos decir o no lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces tapamos. Tengo un dolor de cabeza, dele una cetaminofén. ¿Y de dónde se generó ese dolor de cabeza? ¿Por qué? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué tengo que ver? ¿Es así? Sí. Sí. Una cosa muy importante, como hablaba la doctora, bueno, yo distribuyo aceites esenciales, trabajo en aromaterapia y en flores de vaca. La gente llega y me dice, necesito un aceite para la migraña. Yo le digo, no tengo un aceite para la migraña, pero ¿cómo que no tiene uno? Le digo, no, ¿de dónde viene su migraña? Si su migraña viene del estómago y le doy algo para el estrés, pues posiblemente no le funcione. Pero si viene del estrés y le doy algo para el estómago, igualmente no le va a funcionar. Entonces, yo creo que es sentarnos y comenzar a ver de dónde vienen esas cosas. Ya sea la migraña, el dolor del estómago, el dolor en el músculo, ¿por qué se generó? Bueno, una vez que sepamos la raíz, podemos comenzar a tratarlo. Y si no sabemos, hay técnicas como las flores de vaca que nos ayudan a descubrir de dónde viene. Edward Bach, que era un médico patólogo de mitad del siglo pasado, que vivía en Inglaterra, él era un médico alopático que trataba a sus pacientes con medicina química. Resulta que él se enferma de gravedad y al enfermarse, él comienza a hablar con los pacientes, pero sobre emociones. En ese momento, él se da cuenta que todas las personas que presentaban y hablaban de ira, de rencor, de odio, padecían del hígado. Y así, si otros padecían de mucha tristeza y melancolía, padecían de los riñones. Y así sucesivamente, él fue descubriendo que lo que enferman, una correlación o una conexión entre lo que es la emoción y el órgano afectado. Entonces, él se deja todo y se va a los campos de Gales y comienza a conseguir flores que tengan la misma vibración de una emoción. Porque todos los seres vivos, sean animales, plantas o seres humanos, tenemos vibración que son los átomos que se mueven. Entonces, ¿cómo sé yo que la vibración de esa flor es igual a la emoción que yo siento? Por ejemplo, hay una flor que se llama Mimulus, que sirve para gente muy tímida, muy retraída, que le cuesta relacionarse. Cuando él tocaba esta flor, la flor se cerraba, como la dormilona que tenemos en Costa Rica. Mientras que hace otra que se llama Impatience o Impaciencia, que cuando él la tocaba, le explotaba y tiraba las semillas. Eso es para gente impulsiva, explosiva, que no puede contenerse. Entonces, cuando nosotros ponemos eso en una flor de vaca y si nosotros padecemos eso, cuando tomamos las gotas, las gotas van a caer y nuestras emociones van a comenzar a vibrar y vamos a comenzar a sentirlas y a liberarlas. Porque las emociones se van pegando en nuestro organismo, como ver un tubo con sarro, por ejemplo, que se va adhiriendo y adhiriendo y adhiriendo. Ok, entonces, mire qué maravilla. Entonces, vibramos y tenemos energía y eso genera las emociones. ¿Cómo se ha dicho, verdad, en todas las sociedades de que uno está chico? No, no llore, le dice la mamá al chiquito. No, 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 no grite. ¿Verdad? Usted tiene que comportarse y nos vamos minando eso, el demostrar, el sacar esas emociones. ¿Eso puede generar posteriormente algo en la persona, el irse callando, el no expresarse? Claro que sí. Eso es muy importante porque las enfermedades vienen exactamente de no poder gestionar o terminar con una emoción. Cuando tenemos, por ejemplo, un duelo, la gente nos dice cómo hay que vivir el duelo, cuándo hay que llorar, cuándo no hay que llorar, cuándo hay que terminar, cuándo tienen que andar de negro, cuándo ya no. Y no nos dejan ser libres. Entonces, nosotros comenzamos a guardar y depositar esas emociones que no pudimos concluir y las tenemos ahí. Por ejemplo, a los hombres le dicen, usted no debe llorar porque es un hombre, pero es una necesidad humana y es una forma de liberar tristeza, alegría u otras cosas. Entonces, es muy importante que sepamos que somos seres individuales, no hay recetas para todos, todos somos diferentes. Pero al ser diferentes también tenemos que aprender que podemos también tener ira, ¿por qué no? Tenemos, siempre y cuando sea controlada, podemos demostrar la ira también. Entonces, todas las emociones son buenas y son válidas siempre y cuando se controlen. Oh, excelente. Muchísimas gracias, Liliana. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con usted con este tema sobre el manejo de las emociones a través de las terapias complementarias. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con visión global, metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas. Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Regresamos con el programa Más que Salud. Hoy con un tema sobre el manejo de las emociones mediante lo que son las terapias complementarias. Hablábamos cómo manejar y cómo sanar. Qué importante, cómo sanar física y emocionalmente mediante estas terapias. Liliana Corella Vargas, muchas gracias. Estábamos conversando sobre qué era, ¿verdad?, directamente el manejo de las emociones, cuáles eran las terapias, exacto. Y ahora, ¿cuáles son las principales causas de consulta? ¿Por qué buscan este tipo de terapias complementarias las personas? ¿Cómo le llegan? Las personas llegan buscando alternativas diferentes. Hubo un antes y un después de la pandemia. Eso es importante. Muy bien. Porque cuando la gente se sintió encerrada, como con más reglas que cumplir, la gente comenzó a estar en sus casas y comenzó a estresarse y a notar sus problemas de ansiedad y de estrés. Y también problemas de relaciones que tenían. Entonces, la gente comienza a buscar otra cosa que les ayude a salir de donde están. Por ejemplo, una de las más frecuentes son ataques de ansiedad, ataques de pánico, que son incontrolables. Entonces, las personas tienden a buscar alternativas, más alternativas que les ayuden a salir de eso. El insomnio es otra, también bastante relevante. Las alergias y cuando las personas sienten dolores agudos, que ya han probado muchos medicamentos y ya no están haciendo efecto. Y esa es la norma en todos los lugares. Lo vemos acá en Punta Arenas, en el área de salud San Rafael, llamada Clínica San Rafael. ¿Cómo hemos tenido después de la pandemia, muy bien lo que usted apunta, un repunte, un incremento de enfermedades sobre esto? Pánico, insomnio, ansiedad, depresión en chicos, ideaciones suicidas. O sea, cosas terribles. Esos chicos que se vieron en el momento de pandemia metidos en la casa. En donde para un adolescente lo más importante es, digamos, el trabajar con pares, el estar con pares, con adolescentes, ir al colegio, etc. Parejas, en divorcios, por esta ansiedad de estar confinados, siguiendo reglas y no poder canalizar estas emociones. Entonces, qué bien, ¿verdad? Que realmente, definitivamente es totalmente congruente lo que usted está diciendo. Y cómo uno tiene que buscar, ¿qué me puede ayudar? Porque necesitamos sanar y necesitamos vivir con calidad de vida. Entonces, qué maravilla. Entonces, la gente los ha buscado a ustedes y ¿qué hacen? ¿Cómo se desarrolla, digamos, una terapia de este tipo? Por ejemplo, una terapia de Florent de Bach. Primero hay una entrevista con la persona que desea tratarse para ver cuáles son las emociones que necesita trabajar. Además de eso, hay un lenguaje no verbal que es como la persona se comunica porque le cuesta mucho a la gente expresar en su totalidad lo que siente o lo que piensa. Entonces, hay que también trabajar con ese lenguaje verbal. Y se recomienda tener Flores de Bach, aceites esenciales, porque los aromas son el medio más fácil para llegar a un recuerdo. Entonces, un aroma nos puede tranquilizar, nos puede ayudar a relajarnos, pero también puede provocarnos ansiedad o miedo. Depende de la experiencia que se vivió o de lo que tenemos registrado en nuestro cerebro, porque cuando llega al sistema límbico lo que hace es explotar una emoción, pero puede ser una emoción positiva o una emoción negativa de acuerdo al recuerdo. Oh, sí, de hecho, se habla que en la glándula pineal, ¿verdad? En donde guardamos específicamente todos esos recuerdos y cómo a nivel, ¿verdad?, de lo que es el olfato llega a unirnos con eso, ¿verdad?, con toda la parte supratentorial, con todo el lóbulo límbico que maneja las emociones y nos evoca esos recuerdos. Entonces, qué bien, ¿verdad?, ¿cómo complementan y cómo apoyan? De hecho, usted me decía algo que quiero que lo hablemos aquí. Cuando uno llega a un servicio de salud, cuando uno va a realizar un procedimiento, ¿verdad?, y cómo se nos olvida esto. Cómo tenemos un lugar, ¿verdad?, un servicio de salud que tal vez huele a enfermedad o huele a medicamento. Y todo es aquel ruido, el ruido de los aires acondicionados, el corre-corre de las personas, y eso genera una ansiedad mayor ante un procedimiento. Eso me encantó. Contanos un poquito. Exactamente. Bueno, les cuento una historia rápida. En 1997 yo tuve, bueno, una intervención por medio de la parascopía en la parte de la vesícula, y cuando yo llegué al hospital todo era tan rápido como acuéstese, cámbiase, la rasuro, va para la sala de operaciones, cuentas de 100 para abajo y le ponen la anestesia, y yo no me podía dormir. Mi cuerpo estaba dormido, pero yo no podía estar dormida. Yo tenía tanta ansiedad y estrés que no pude salir, o sea, realmente disfrutar en el sentido de poder dormirme y relajarme. Creo que los centros de salud, que sería una buena forma de hacerlo, sería tener una sala donde se pueda escuchar música suave de meditación o instrumental o clásica, con algún aroma, y también incluso practicar técnicas de respiración, de meditación, que nos va a ayudar a relajarnos. Y no es una gran inversión, porque no necesitamos ni 100 personas para que atiendan esto, es una persona, un salón, un lugar. O sea, yo creo que también, incluso las personas que trabajan en servicios de salud deberían de estar muy, muy acorde a esas técnicas y practicarlas constantemente. Y también para la misma salud, salud de las personas, de los mismos funcionarios. Sí, porque la vibración que se maneja ahí es muy difícil, es una sensación de inseguridad, de miedo, de ansiedad. Entonces, si todos bajamos la energía, podemos comenzar a ser un sitio más calmo. Cuando nosotros tenemos programas como el programa que tenemos aquí de rehabilitación cardíaca y rehabilitación oncológica, se trabaja con personas con eso, ¿verdad? Que acaban de tener un infarto, ¿verdad? Y que tienen un estentro, que le hicieron triple bypass, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos empezando a rehabilitarlas. Sí se hacen técnicas en el momento para bajar la relajación, ¿verdad? Relajación autógena. Entonces, se les ponen discos, etcétera. Se usan en colchonetas y se trabaja esa respiración. Quiero que hables, por favor, Liliana, sobre esto de la respiración. ¿Cómo se nos olvida respirar? ¿Cómo es eso de respirar? ¿Cómo tenemos que respirar? ¿Cada cuánto? Porque lo hacemos involuntario, ¿verdad? Pero es sanador totalmente. Exactamente. Nosotros nacemos respirando bien. Si usted ve a un bebé, el bebé respira, infla su abdomen y luego lo contrae. Eso es una respiración consciente. Ahora le llaman a los movimientos respiración consciente. Porque como nos olvidamos de respirar, nosotros respiramos solo en el diafragma. De aquí para arriba. Es como cuando nosotros nos dicen que está muy molesto, respire, la gente respira. Entonces, igual sigue enojado. Más enojado cada vez porque pasa más tiempo. Pero si nosotros hacemos una respiración consciente, por ejemplo, aspiramos, sostenemos y luego botamos suave por la otra. La respiración va a ir a nuestra cabeza, va a oxigenar nuestra cabeza y nuestro cuerpo. Y nos va a ayudar a relajarnos. Entonces, la respiración se llama respiración consciente. Lo importante es cómo la respiración llega hasta donde tiene que llegar. Y eso nos ayuda también a calmar, por ejemplo, ataques de pánico y ansiedad en un momento dado. Sin tener que poder recurrir tal vez a nada más que la respiración. Pero ahí la tenemos, pero no la practicamos. Y sería importante, digamos, cuando uno se levanta. Yo tengo varios compañeros, ¿verdad? Que más que van en este tiempo de los 30 y que hacen ejercicio y que comen bien. Y toda esta nueva moda que hay sobre esto. Y también hablan mucho de la meditación. Entonces, se levantan más temprano y hacen meditación. Y la meditación lleva respiración. Sí. ¿Qué es recomendable hacer meditación? ¿Cuánto tiempo? ¿Todas las mañanas? ¿Solo cuando estoy estresado? ¿Cómo es eso? Yo le recomiendo a las personas todos los días. Pero cuando una persona nunca ha meditado, no le pido que lo haga por más de 5 minutos. Ok. Porque un minuto en silencio y meditando se les hace eterno. Porque no conocen lo que es la meditación. O sea, todavía no están preparados, digamos, para eso. Entonces, yo les digo, pongan una alarma en 5 minutos. Si quieren dedicarle ese tiempo, comiencen con respiración. Haga unas 10 respiraciones conscientes. Trate de poner su mente en blanco. Si los pensamientos siguen pasando, déjelos ir. No los ate. Y trate de calmar su mente y simplemente no hacer nada. Se dice que la oración es para pedirle algo a Dios. Y se dice que la meditación es escuchar la respuesta de Dios. Ay, qué maravilloso. Y cuántas veces pedimos y pedimos al ser superior, sea cual sea nuestra creencia, pero no escuchamos. Y decimos, es que no, es que no se resuelven las cosas, es que nada pasa, esto no funciona. Pero es que hasta dónde escuchamos lo que tenemos que hacer. Y otra cosa es que la gente sigue atada al pensamiento. Es que yo quiero un trabajo, ojalá me llamen, ojalá me llamen. Atamos tanto el pensamiento que no dejamos al universo que actúe. Usted lo piensa, lo pide y lo libera. Lo que vaya a pasar, va a pasar. No depende de usted, usted no lo puede resolver. Así que entreguémoslo. Es cierto, muchas veces se dice, ¿cuál es la batalla que debemos de, verdad, de vibrar o de luchar, perdón? Entonces, ¿cuáles son las que me tocan a mí? ¿Cuáles no? Es ese de serenidad, ¿verdad? Lo que me toca a mí es solo lo que depende de mí, lo que yo puedo resolver. Pero lo que otro debe resolver no me toca a mí, porque no puedo tomar una decisión. Es otra persona que la toma por mí. Si me contrata, no me contrata. Si me invita, no me invita. Pero si depende de mí hacer algo, eso sí me toca a mí. Ay, esto me encanta, me encanta. Entonces, estamos hablando de que después de la pandemia, todo este incremento, ¿verdad?, de causas que nos llevan a buscar este tipo de terapias, cómo estas terapias nos ayudan a sanar, y cómo hay cosas que son sencillas, como el respirar, como el meditar, y algo más me dijiste. Silencio mental. Ese mismo, ok. Nosotros, se dice, como dije anteriormente, nosotros de 10 pensamientos, mínimo, mínimo, tenemos 8 que son negativos. Y dos positivos. Por ejemplo, alguien pasa a tu lado, te conoce, pero no te saludó. Y uno me dice, ay, ¿qué le pasó? Ay, qué rara, y por qué no me saluda. Seguro como aquel día yo le dije algo, entonces se molestó. Y tal vez esa persona va, en sus pensamientos está en alguna situación o algo así, o simplemente no me vio. Entonces, creo que nosotros armamos películas bastante intensas en nuestra mente, y eso nos causa ansiedad, estrés, ira y otras cosas. Entonces, cuando hablamos de silencio mental, hablamos de que en esa misma respiración y meditación, si yo respiro conscientemente, me concentro en la respiración, aquí, en cómo sale y entra el aire. Ya ahí estoy enfocada, mi mente no funciona en otra cosa. Momento presente y consciente. Y el momento presente es lo que hay que vivir, por eso se llama presente, porque es un regalo. Y es lo único que tenemos, ayer ya pasó y mañana no existe. No sabemos si va a llegar. Pero entonces, vivimos el hoy, pero entonces vivimos, como dice la doctora, en el presente. Estamos respirando, estamos anclados a la respiración, seguimos respirando, ponemos la mente en blanco, y nuestra mente comienza a limpiarse. Es como el basurero, digamos, para limpiar el basurero mental. Eso se llama silencio mental. Como le digo, cinco minutos al día para iniciar. Yo le digo a la gente, trate de hacerlo antes de levantarse, porque ya con el corre-corre se les enreda si no tienen hábitos. Pero cinco minutos, apenas se despierta, eso es todo lo que pedimos al principio. ¡Qué maravilla! Entonces ya uno puede empezar a hacer el hábito. Para formar un hábito, ocupamos un mes, ¿verdad? Más o menos de 21 días a un mes. Ok. Y si después uno logra hacerlo en la mañana y en la noche antes de dormir, ¿sería? Sería genial. Porque, como decimos, la creación sana, porque todo el mundo habla de hábitos sanos, como comer bien, hacer ejercicio y demás, pero no nos hablan de nuestra mente, de nuestra emoción, cómo tratarla. Y ahí está la clave. Son cinco minutos al día, al principio, luego puede extenderse, pero lo importante es querer hacerlo. Porque no hacemos nada con decir, lo voy a hacer, pero no querer hacerlo. Accionarlo es lo más importante. Y es hacer esas pausas. ¿Cómo nos cuesta hacer esas pausas? Sí, y es muy interesante lo que usted decía. La pausa son cinco minutos. No es que tiene que ser una pausa de una hora para poder hacerlo. Son cinco minutos. Pero en nuestra cultura no es tan importante. En nuestra cultura eso es perder el tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar patrones de conducta, patrones de hábitos, patrones culturales. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado este segmento. Ya regresamos con usted con su programa Más que Salud, después de este corte comercial. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años, tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ciencias de la salud, formados con planes de estudio actualizados, únicos en el país. Excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región, único acreditado internacionalmente, donde te preparás para el mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Regresando de este corte comercial con el programa Más que Salud, estamos con Liliana Corella, hablando sobre lo que es el manejo de las emociones, la sanidad física y mental mediante las terapias complementarias. Liliana, quiero que en este segmento hablemos un poquito sobre esas experiencias vividas. Y usted nos decía que estas terapias son aplicadas tanto en personas, seres humanos, como también en mascotas, que eso está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder ver, verdad, algunas experiencias importantes que nos den el valor que tienen este tipo de terapias complementarias, ese impacto? Bueno, aquí lo vamos a ver en personas sin mascotas. Uno de los ejemplos que le voy a dar de personas es, mi mamá es una adulta de 90 años, ella tiene una condición de Alzheimer desde hace como unos 10 años. resulta que llegó un momento donde a ella le usábamos unas pastillas para oxigenar el cerebro, yo se lo cambié por un aceite de incienso que se lo pongo atrás y a ella le oxigena el cerebro, pero además de eso yo le hago flores de vac, pero también le uso aceites esenciales porque comenzó a no dormir y a despertarse con mucho miedo, a buscar a ver si la habían dejado botada, si no había nadie en la casa, entonces se despertaba constantemente. La receta alopática fue darle tafil, pero no queríamos darle eso, entonces hay dos aceites, hay uno que se llama juniper berry o valla de enebro y el otro se llama bergamota, se lo comenzamos a aplicar dos, tres veces al día y en cuestión de una semana ya su miedo estaba controlado. Y esos aceites digamos, se ponen así, se respiran o se ponen en el cuerpo, ¿cómo es eso? Se ponen en diferentes partes del cuerpo, pero se ponen diluidos, no se ponen puros porque cuando usted pone un aceite esencial puro, se volatiliza el 20%. En cambio, cuando lo ponemos junto con un aceite vegetal importante, que sea semilla de uva, de almendras, de coco, él se absorbe bien y se queda en la piel. Además de eso, no debemos usar aceites minerales porque tapan los puros, entonces no se absorbe el aceite esencial. Entonces eso tiene que ser colocado por una persona que sabe. Porque ahora también está que uno va a todas las farmacias, bueno, no en todas, pero digamos una farmacia Fischer, por poner un ejemplo, cualquier azúcar, no sé, y usted se encuentra donde están los botecitos y ahí dice de piña, de sándalo, de esto, de no sé, ¿verdad? Y la gente llega y compra esas esencias y no sabe ni cómo colocárselas. Sí, e incluso yo lo que hago es recomendaciones puntuales. Si alguien necesita un aceite para algo, yo le recomiendo. O incluso energéticamente, ¿cuál es el aceite que necesita la persona? La persona lo escoge. Depende porque los aceites, por ser tan puros, tienen una parte que es terapéutica, pero también hay una parte energética que cura. Ahora vamos con el caso de los perritos. Ajá, vamos con los perritos, eso sí, qué lindo. Bueno, yo tengo una perra que se llama Chispa y Chispa la encontramos a los dos meses con sarna, a los tres meses con coccidia, que es un parásito enquistado, luego le dio parvovirus, que es un problema de los cachorros, un virus que es mortal en muchos cachorros. A los cuatro meses ya la vacunamos, la desparasitamos y la pudimos castrar después de terminar la vacunación, pero luego le dio erliquiosis. La erliquia es producida por la garrapata. Entonces lo que hace es que hay hemorragias tanto internas como externas y afecta órganos como el hígado y los riñones. Entonces, después de eso, ella sufrió una fisura en la cadera derecha, es una perra que pesa 25 kilos. Ella quedó con una alergia terrible donde se arrancaba el pelo literalmente. Entonces, en el 2017, comenzamos con flores de Bach y aromaterapia para curarle las alergias y a partir de ese momento no volvió a tomar ningún antihistamínico. En el 2018, en la fisura en la cadera, ella tomaba 10 analgésicos por 5 días para poder curar el problema de la inflamación en la fisura que tenía. Y resulta que en el 2018 yo decidí probar con aceites esenciales y a partir de ese momento ella usa solo aceites esenciales y las crisis han bajado un montón. Ya no son cada mes, sino cada 3 o 4 meses. Entonces... ¿Y cómo podemos aplicar esto en un animal? Porque como ellos tienden a lamerse todo... Ajá. La ventaja de esos aceites es que son de grado terapéutico, son puros. Pero otro es que van muy diluidos. Por ejemplo, para un perro adulto yo usaría 20 gotas o un mililitro de aceite de semilla de uva, por ejemplo, o de aceite de coco por una gota de aceite esencial. Y se le aplica donde quiera aplicarle. Por ejemplo, yo tengo otros perros que cuando tienen problemas en el estómago de flatulencias, diarreas o estreñimiento, se le aplica un aceite que se llama Dijetzen o Sengas para poder calmar ese cólico o ayudar al movimiento del intestino. Entonces, todo de forma natural aplicado conscientemente. Algo que usted me comentaba, digamos, con eso, con los animales, que no... cuando vamos a usar aromaterapia no va como directo porque ellos tienen magnificado lo que es el olfato, igual lo que es la parte auditiva, ¿verdad? Entonces, eso se refiere un poquito. Sí, es importante notar que ellos tienen, digamos, muy, muy agudo el sistema olfativo. Entonces, por ejemplo, el sistema olfativo de nosotros, bueno, huele un aceite X y dice, bueno, está fuerte o no está fuerte, pero para ellos se maxifica 100 veces, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando yo hago una terapia aromática para las mascotas, yo nunca se las pongo sobre el cuerpo, yo se las doy, destapo la botella, se las doy a oler, la pongo en un punto y veo la reacción de él. Yo pruebo alrededor de 15 o 20 aceites para ver cuál es el aceite que la mascota escoge, es otra cosa. La gente tiende a decir, a todos les gusta la lavanda y a casi ningún perro le gusta la lavanda. Les gustan más los olores frescos a tierra o otro tipo de aceites. Entonces, es muy importante que no hablemos por nosotros, sino que conozcamos a nuestra mascota. Y al igual que uno, qué lindo, ¿verdad? Porque todos vamos a reaccionar diferente ante algo. Un olor me va a llevar a algo a mí, a diferente que a usted y demás. Entonces, es esa cuestión de respeto, respeto al ser, ¿verdad? Porque cada uno tiene esa diferente energía, esa individualidad. Entonces, y todos vamos a sanar de una manera distinta porque tenemos un interior y una línea ancestral diferente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo creo que esto, como hablaba la doctora, es el respeto, uno, dos, aprender a utilizarlos y sacarle mayor provecho. Porque la gente dice, ay, qué caro el aceite, no puedo comprarlo por eso. Cómprenlo y úselo racionalmente. Le va a durar un montón y va a poder aprovecharlo. Pero, por favor, úselo conscientemente. Ay, sí, excelente. Entonces, ¿y alguna otra experiencia así con pacientes? Porque yo voy a comentarles, yo a Liliana la conocí en un, ¿verdad? Que estábamos dando un congreso específicamente sobre cáncer, ¿verdad? Y ahí la conocí a ella porque ella también trabaja este tipo de terapias con pacientes con cáncer y con pacientes que están en una enfermedad crónica, ¿verdad? Importantísima. Entonces, qué bonito cómo este tipo de terapias complementarias pueden permear independientemente del lugar en donde usted esté, del tipo de enfermedad que tenga, del nivel que tenga, del conocimiento que tenga. O sea, lo importante es creer en esto. Exactamente. Y arriesgarse. Y arriesgarse. Porque yo tengo una paciente con cáncer de ese grupo. Ella es de Pueda de Alajuela que ella, bueno, usted sabe que cuando una paciente está con cáncer, o sea, les va a tener el cáncer, pero hay que tratarle también el insomnio, pero también el estrés, pero también la ansiedad. Es como un combo de cosas y se les va acumulando. Que el dolor de un lado. Cuando... Entonces, ella buscaba cosas alternativas para poder relajarse y poder dormir. Ella comenzó a utilizar un aceite que se llama Copaib, que tiene un 52% de CBD. Y le ayudó a relajarse un poco, a bajar el dolor y a poder dormir. Entonces, pudo sustituir, o sea, hablar con su médico para comenzar a sustituir medicamentos. Entonces, es importante que la persona que quiera cambiar su estilo de vida, comience a cambiarlo desde su conocimiento y desde lo que quiere hacer. Porque si hay también una negación a aceptar la terapia, pues, realmente no va a funcionar. No, y lo vemos en cáncer con muchos, como la inmunoterapia, lo vemos, ¿verdad? Con muchos manejos, la psiconcología, o sea, es un abordaje integral. Entonces, yo en todo, yo tengo que creer en esto, ¿verdad? Si voy a rehabilitarme física o emocionalmente, tengo que creer que este tipo de terapia me va a ayudar. Y primero que todo, todo empieza por la intención del corazón. Yo tengo la intención de buscar sanidad. Yo quiero una mejora de la calidad de vida. Entonces, yo quiero un mejor estilo de vida para mí y para mi familia. Y por eso busco el apoyo que estos profesionales nos pueden dar. Liliana, si los que nos están viendo, ¿verdad? Quieren llegar a usted a contactarla, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde se encuentra este tipo de terapias? Bueno, yo vivo en Alajuela, pero también algunas veces me desplazo. Si gusta, le doy mi número de teléfono. 88825 0494 Liliana Corella Vargas. Excelente, más bien, y es importante ir incluyendo dentro de todo la prestación de servicios estos elementos, ¿verdad? Que nos hace bajarnos a ver que somos seres humanos con emociones, con una historia, con una vida, ¿verdad? Y que tenemos que ver ese ser en esa forma holística, esa forma complementaria, de esa forma completa. No somos salud-enfermedad, pero ya ese concepto hace mucho tiempo cambió, ¿verdad? Entonces, y hay cositas que se nos van quedando que podrían hacer la mejora en la atención en los servicios de salud. Sí, una de las cosas que quiero agregar y que era lo que hablábamos de las manos. Ay, sí, eso me gustó. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de sanar. Energéticamente se dice que las manos son las que sanan, por eso en Reiki, en sanación pránica y todo, la gente impone las manos porque primero si usted las despierta usted puede sanar con eso, pero incluso inconscientemente cuando usted tiene un dolor de cabeza usted dice ay, me duele la cabeza, o sea, de una vez su mano va directo, pero nosotros perdimos la conexión y no sabemos cómo hacerlo más. Entonces, yo creo que es reencontrarnos con nuestro ser superior, pero además encontrarnos con nuestra naturaleza, con nuestra pachamama, como le llaman en la parte sur, ¿verdad? A la tierra. Tal vez reconectarnos, comenzar a pensar, tratar de andar descalzos en algún momento, o sea, tratar de enraizarnos, tratar de reconocernos como seres integrales, no somos superiores a los animales, no somos superiores a la naturaleza. Entonces, es importante que nos reconectemos y nos respetemos. Vivir con esa armonía, esa armonía con todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso hablaban, desmagnetícese, le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, tenemos a este mar hermoso aquí enfrente y cuántas veces, los mismos porteños, ¿verdad? No nos quitamos los zapatos y vamos un momentito, ¿verdad? Tenemos un sacatito en la casa y nunca pensamos y le decimos a los chiquillos, ¡Ay, pónse los zapatos! ¿verdad? Y sentarse un momentito y caminar ahí. Y cómo yo me quito toda esa energía. Hay momentos en donde venimos tan cansados de la casa. ¿Qué se habla con eso cuando se dice use sal gruesa? Y eso es bonito porque es algo que le dicen los pacientes a uno. O sea, ¿qué tanto estamos con eso? Vamos a ver, el mar tiene, bueno, digamos como que una visión increíble. El mar nos limpia, el mar nos sana. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñita y uno tenía un raspón y le decía vete a salvar y ser sana. Es cierto. Eso es una. Segundo, hay una terapia de agua de mar que se usa tomada y también se usa sobre el cuerpo. Se dice que es isotónica. Isotónica es una parte de agua de mar por tres partes de agua dulce. Y eso se toma constantemente para poder limpiar el cuerpo e incluso para la desnutrición y para varias cosas se utiliza porque se dice que el mar es sanador. Y en cuanto a la sal gruesa o sal marina como se le llama se usa para limpiar espacios porque energéticamente lo que hace es arrastrar toda la energía negativa o baja energía. ¿Verdad? ¿Y cómo sería? Digamos, ¿se pone en la noche? ¿Se pone cuando le dicen a uno ponga con agua caliente y eso? ¿Cómo se hace? Puede meter los pies pero también podría ser una agua de sal gruesa y al finalizar el baño se lo puede echar encima puede poner en la casa para barrer la casa y limpiar la casa con esos cristales puede ponerlos en botellitas o en vasitos en las esquinas de la casa de vez en cuando yo creo que es importante muy muy importante Es importante como limpiarnos de esa energía Bueno, excelente ya regresamos con usted después de este corte comercial con su programa Más que Salud En la Universidad Hispanoamericana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente Y excelentes son nuestros profesionales UH líderes en ingeniería preparados con programas de estudio actualizados en carreras de alta demanda laboral Excelentes son las habilidades y competencias que adquieren al practicar en ambientes simulados con lo último en tecnología Excelencia es innovar con dos carreras únicas de actualidad En la Universidad Hispanoamericana lo nuestro es la excelencia ¿Cómo sanar física y emocionalmente mediante las terapias complementarias? Liliana Corella estábamos hablando de como muchas veces le ponemos un estigma ¿verdad? con este concepto antiguo de la enfermedad y ya no vemos a la persona sino que vemos el hígado de la 4 el corazón de la 115 etcétera se dice en un hospital usted tiene tal enfermedad tal enfermedad mental y no se dice una condición de y entonces y eso eso nos etiqueta ¿cómo ustedes ven eso mediante este tipo de enfoque holístico? Lo que pasa es que nosotros vemos a la persona como integral como un ser integral cuando alguien dice es que usted la que tiene cáncer de mama por ejemplo ya está clasificando a la persona solo como una enfermedad o sea lo que está haciendo es un match entre la persona y la enfermedad pero no está viendo que es una persona que tiene mucha potencialidad que es muy jovial que tiene ciertas capacidades aunque usted tenga una condición de cáncer en ese momento porque también se puede curar por ejemplo cuando yo hablo de mi mamá que tiene una condición de diabetes una condición de Alzheimer porque es una condición puede ser pasajera no sabemos entonces es una condición pero no es ella una persona que tiene Alzheimer entonces es importante separar porque a nuestra mente llega eso y nosotros lo interesamos y ahí es donde le damos fuerza a lo que sea y eso es importante llevar este mensaje a las personas porque a veces le decimos a los chiquitos usted es un depresivo usted es un ansioso usted es un tonto y ese mensaje va como cuando la mamá le dice al chiquito cuidado se cae mire que se va a caer se va a caer va un mandato inconsciente y el chiquito se cae exactamente que terrible entonces como podemos cuidarnos porque somos lo que hablamos lo que proyectamos lo que pensamos y decimos y eso de una vez hace todo un manejo sobre nuestro cerebro entonces Liliana en este segmento es importante llegar a ese mensaje ese mensaje que va a calar sobre todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando mediante Radio Puerto TV mediante el cable en este programa Más que Salud ¿cuál es ese mensaje que usted nos podría transmitir y que nos quede? yo creo que uno de los mensajes para mí más importantes es querámonos pero querámonos con ese amor de querer sanarnos de querer hacer algo por nosotros mismos de querer solucionar lo que depende de nosotros y reconectarnos reconectarnos con esta Madre Tierra reconectarnos con nosotros mismos reconciliarnos reconciliarnos porque tenemos mucha culpa mucha ira mucho dolor entonces quitemos eso reconciliémonos la verdad es que lo que pasó ya no me hace daño tengo que sanar y una vez que sano todo lo perdono porque nada existe lo que pasó ayer no existe hoy lo vivimos en grande como podamos y mañana no sabemos si llegamos así que vivamos hoy como es con presente con reconexión con perdón y con y con un corazón grande para ver lo nuevo que viene para cada uno de nosotros que maravilloso verdad este proceso me encantó muchas gracias Liliana por este mensaje este mensaje de volver nuestra mirada a nosotros de amarnos de sanarnos de reconectarnos y de reconciliarnos con nosotros y con el pasado muchas veces lo que el síntoma nos dice nos está mostrando algo que nosotros no hemos podido sanar o que generaciones anteriores no pudieron sanar entonces este lo que no fue sanado antes va en este momento venir al presente y puede venir en medio de un síntoma que nos está diciendo por favor mírelo por favor reconectese por favor reconcíliese ok y y somos llamados a esta generación estamos llamados a hacer esto hacer esto que doña Liliana Corella nos ha dicho a reencontrarnos a vernos para que las siguientes generaciones vengan sanas vivan sanas vivan mejor vivan libres ok tengan mejor calidad de vida puedan ser ellos sin todo ese peso que traen en nuestros ancestros de hacer lo que el sistema familiar nos decía que teníamos que hacer entonces me encantó muchísimas gracias Liliana Corella gracias a los compañeros de Radio Puerto este TV por este programa más que salud gracias a las brisas verdad también que nos permite estar aquí a don Antonio doña Ana a Clever a Roger a ¿cómo se llama? a Alvarito porque gracias a este programa podemos llegar a usted y a su familia con temas muy importantes de salud que pasen una feliz tarde gracias por estar con nosotros con mucho gusto fue un placer hasta luego chau chau Gracias por ver el video.